Pero la música también es parte protagonista en esta gala. Melody es la estrella invitada, pero Onda Acero no renuncia a sus clásicos. Llegan, ya están aquí los quintos premios nacionales de Onda Acero Puerto Llano. Día 29 de marzo a las 21 horas en el Auditorio Municipal Pedro Almodóvar. ¿Te lo vas a perder? Actúan, amigos de Javier Segovia. Josemi. Lorenzo Molina. Soy más fuerte porque a tu lado yo me atreví a levantar. Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte. Con la mano en el pecho mi amorro y mi corazón te quiere cantar. Con una y mil canciones te cuelgo... Escuela de Baile Raúl. Ay, no me digas más que yo soy malo. No lo digas más que eso es mentira. No me digas más que yo soy malo. Pedro Lomas. Melody. Ven, prueba de esta rumba. Que nadie se confunda. Que mi rima a ti te tumba. Que mi rima... No me digas más que yo soy malo. No me digas más que yo soy malo. No me digas más que yo soy malo.